La realidad es que muchas veces vivimos las relaciones de pareja como si fuéramos pilotos automáticos. Así como nosotros somos, así somos también en la relación de pareja. En la relación de pareja, nuestro papel no es más que una amplificación de lo que somos en nuestra intimidad, ¿cierto? Y nuestra pareja no es más que un espejo que nos refleja eso que somos también en nuestra intimidad. Entonces, si estamos viviendo el día a día y nuestra propia relación con nosotros mismos de manera automática, de manera, digamos, nosotros somos la grabadora y la grabación es con lo que venimos desde niños, desde nuestro pasado, ya que el cerebro es producto del pasado. Si nosotros vivimos en automático todo el tiempo, nuestra relación también va a ser en automático. Entonces, lo que vamos a hacer es replicar todas esas cosas con las que hemos crecido que quizá no son las cosas que necesitamos para vivir una relación chévere, llena de goce, de disfrute, una relación sana. Entonces, es muy importante que entendamos que alejamos a la otra persona cuando estamos en automático y cuando creemos que reclamando, molestando, peleando, controlando o cambiando a la otra persona vamos a lograr algo. La realidad es que si tú quieres cambiar a otra persona, primero date cuenta de lo fácil, lo difícil que es cambiarte a ti y luego dejas de reclamar, dejas de controlar y empiezas a girar el lente, concentrarte en ti y a partir de esa concentración personal empiezas a inspirar a la otra persona a que haga cosas por ti, te das cuenta como de un momento a otro la persona te quiere más, quiere estar más contigo, etcétera, porque giraste el lente y ahora estás pendiente de ti, de tu propia transformación y no de la necesidad de que el otro cambie para que tú te sientas mejor. No, la única forma de que te sientas mejor es que transformes algo dentro de ti, porque si lo hace otra persona seguramente después necesitarás otra cosa y la realidad es que nunca estarás satisfecha o satisfecho y el hecho de que estés cambiando siempre al otro hace que esa persona se debilite, entonces ambos se debilitan en la relación y así se terminan alejando implícitamente, inconscientemente y no llegan a los resultados que esperan. Por eso, hazme caso y vive la relación pensando primero en ti, en tu transformación personal y así inspirándola de la otra persona para que sea una relación mucho más sana y llena de disfrute. Te mando un gran abrazo.